Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno amigos, como dicen lo prometido es deuda y en el vídeo anterior yo les había dicho que el sistema de luz ese que había puesto sobre el carrito ese teledirigido, que el sistema de luz que es un sistema de luz que se parece al sistema de luz de los policía, que lo iba a cubrir en el próximo vídeo y eso es lo que vamos a cubrir ahora amigos. Bueno, acá arriba amigos tenemos nuevamente el mismo power supply que utilizamos en el vídeo anterior, pero lo voy a explicar rápidamente para la gente que nos ha visto. Aquí tenemos una batería de 9 voltios, aquí tenemos un interruptor, aquí tenemos un regulador de tensión que es el 7805, el 05 indica que aquí a la salida tenemos 5 voltios, aquí tenemos un diodo luminoso, ese diodo luminoso simplemente indica que el 5 voltios a la salida está disponible. Aquí amigos, vamos a utilizar dos veces el mismo circuito integrado, que vamos a utilizar el NE555 o el timer que le dicen 555 también. Bueno, cuando uno hace estas configuraciones con este circuito integrado, hay tres posibilidades que tiene para hacer las conexiones. En inglés le dicen A-Stable Mode, Bi-Stable Mode, Mono-Stable Mode. La configuración que ven aquí es el A-Stable Mode y también en inglés le dicen el Freerunning Mode o el Self-Triggering Mode. Bueno amigos, entonces ahora les voy a explicar lo del plan electrónico y no voy a entrar en los detalles del NE555 del circuito interior, ¿ok? ¿Por qué amigos? Porque me gustaría hacerlo en otro video, explicarles bien cómo es el funcionamiento del 555 al interior, ¿ok? Y hacer un ejemplo de cada uno de los modos que les hablaba anteriormente del A-Stable, D-Stable y Mono-Stable, ¿ok? Pero sí, por supuesto, amigos, les voy a dar suficiente información para que entiendan cómo funciona este circuito, ¿ok? Aquí, amigos, tenemos dos circuitos integrados NE555 que utilizamos, pero están a frecuencias diferentes, ¿ok? El NE555, amigos, tiene ocho pin, ocho conectores. Pin 1, ground, 2, trigger, pin 3, es el output, la salida, pin 4, es el reset, pin 5, control voltage, pin 6, threshold, pin 7, discharge y pin 8, VCC, ¿ok? Para que este circuito integrado funcione, amigos, hay que alimentarlo, y eso lo vamos a hacer en la pin 1 y la pin 8. La pin 1 está conectada a la tierra, aquí, y la pin 8 al VCC, que es el 5 voltios. Aquí hay dos pins que nos vamos a utilizar, que es la pin 7, discharge, y la pin 5, control voltage, ¿ok? No las vamos a utilizar porque no son necesarias de ser utilizadas para este tipo de montaje de hacer prender y apagar estas luces, ¿ok? Para este montaje no es necesario. Aquí, amigos, tenemos dos veces que tenemos conexión directa entre las pins, ¿ok? Tenemos la pin 2 y la pin 6 que están conectadas juntas. O sea, el trigger y el threshold tenemos conectadas directa. También vamos a hacer lo mismo con la pin 4 y la pin 8. La pin 4, que es el reset, la vamos a conectar directo a la pin 8 del VCC aquí. Y esas dos pins aquí, las pin 4 y la pin 8 que están conectadas juntas, las dos las vamos a conectar al VCC, que es el 5 voltios aquí. Esta parte del circuito, amigos, aquí tenemos dos grupos de diodos, ¿ok? Aquí los diodos rojos y aquí los diodos azul. Esta parte no la voy a cubrir al tiro, porque les tengo que explicar primero acá arriba, ¿ok? Bueno, aquí, amigos, en el output, ¿ok? En la pin 3, vamos a hablar de high y low, ¿ok? High, estamos hablando de 5 voltios, ¿ok? Que en realidad no son 5, pero para simplificar la explicación, vamos a decir high, 5 voltios y low, 0 voltios, ¿ok? Entonces, en la salida aquí, estamos high o estamos low, 5 voltios o 0 voltios, ¿ok? Cuando, aquí el circuito está abierto, cuando hacemos contacto en el interruptor aquí, el output, en la pin 3, ¿ok? Cae high, ¿ok? O sea, tenemos 5 voltios a la salida. Este 5 voltios, lo vamos a utilizar para ir a cargar este condensador, ¿ok? Pero, antes del condensador, aquí tenemos una resistencia de 1 mega, ¿ok? Que está identificada aquí como R2. Y aquí el condensador C2 es de 1 micro farad. Y ese condensador, en esta parte del circuito, es un condensador electrolítico, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el condensador tiene una polaridad, ¿ok? Entonces, cuando hace las conexiones del condensador, tiene un positivo y un negativo, ¿ok? Aquí, tenemos un condensador electrostático. Electrostático quiere decir que el condensador no tiene polaridad. Pero el condensador aquí que utilizamos es de 100 nanofarad. O sea, es mucho más baja la capacitancia del condensador de este lado que de este. Entonces, el tiempo aquí de carga y descarga del condensador va a ser diferente. De este lado va a ser más lenta y de este lado va a ser más rápida. Es lo que va a tener una influencia directa sobre el timing, el timing, la frecuencia, ¿ok? Al ritmo que carga y descarga estos dos condensadores, ¿ok? Pero bueno, entonces, como les decía, hacemos contacto, aquí caemos high. ¿Ok? Y el condensador se empieza a cargar. La pin 2 y la pin 6, como ven, están conectadas juntas. Y esto al condensador y aquí a la resistencia también. Entonces, la pin 2, el trigger y el threshold, al principio estamos a cero. ¿Ok? Cuando el circuito está abierto, el interruptor. Cuando hacemos contacto, el condensador se empieza a cargar. Las tensiones, los voltajes en la pin 2 y en la pin 6 empiezan a subir. ¿Ok? Cuando la tensión, el lapin 6, llega al 2 tercio del VCC. El VCC aquí son 5 voltios. Entonces, cuando el lapin 6, la tensión llega al 2 tercio. El 2 tercio de 5 voltios son 3.3 voltios. Entonces, cuando llegamos aquí a 3.3 voltios. Entonces, en la salida aquí, tenemos la salida low ahora. Entonces, estábamos high y caímos en low porque él llegó al 2 tercio del VCC. Entonces, ahora, este condensador que se cargaba a través de esta resistencia, ahora el condensador se va a venir a descargar aquí sobre la resistencia porque aquí ya en la salida no hay nada. Entonces, el condensador se va a venir a descargar. Al principio, les decía que las tensiones estaban subiendo en la pin 2 y en la pin 6. En la pin 2, ahora, porque no tenemos nada a la salida aquí en la pin 3, entonces la pin 2, la tensión es esta cuando el condensador se empieza a descargar, las tensiones empiezan nuevamente a bajar en pin 2 y en pin 6. Cuando la tensión en la pin 2 llega al tercio de VCC, de 5 voltios, el tercio es 1.6 voltios, cuando él llega a 1.6 voltios y aquí en la pin 3 vamos a caer nuevamente high. Y este ciclo se va a repetir cuando aquí lleguemos al 2 tercio, cuando las tensiones empiezan a subir y llegue al 2 tercio, vamos a caer low en la pin 3 y aquí nuevamente cuando las tensiones empiezan a bajar y aquí estamos al 1 tercio del VCC y aquí vamos a caer high. Entonces, este ciclo se repite entre high, low, high, low. Ese high, low, el high, low es a una cierta frecuencia que es determinada aquí por este condensador porque ese condensador le da el timing, ¿ok? al high, low. Entonces, este condensador tiene una influencia directa sobre el tiempo de carga y descarga que estamos high y low y es lo mismo aquí. ¿Ok? Entonces, aquí, ahora les voy a hacer una representación así para que entiendan, aquí en el output estamos por decir, ¿ok? High, low. A ese ritmo. High, low. High, low. Pero aquí, amigos, no se les olvide que tenemos un condensador con una capacitancia muy baja. Entonces, aquí, amigos, en el output, en la pin 3, estamos high, low, high, low, high, low. Estamos haciéndolo a una frecuencia más rápida, ¿ok? Entonces, aquí, el output, como ven, está conectado a esto, primero a este grupo de diodos aquí, a través de una resistencia de 68 ohms, que está aquí indicada como R4. Pero también estamos conectados aquí al otro grupo de diodos, ¿ok? Luminosos, que son del color azul, aquí color rojo. Pero como ven aquí, de un lado, estamos conectados al anodo, ¿ok? Aquí el output y del otro lado al catodo. Entonces, cuando aquí estamos high, entonces aquí, al anodo de los diodos, estamos bien, porque aquí le está llegando una carga positiva al anodo. Entonces, aquí estamos bien. Y del otro lado, del output aquí, le está llegando high, low, high, low, high, low. Entonces, eso va a hacer que el grupo de diodos se va a prender y apagar, ¿ok? Cuando aquí estamos high. El primer grupo de diodos se va a prender, porque aquí la carga está positiva, y aquí estamos high, low, high, low, high, low, high, low. Entonces, se prenden y se apagan, ¿ok? Cuando, eso es cuando estamos en high. Cuando estamos en low, en la pin 3, entonces, este grupo de diodos no enciende, porque aquí tenemos 0 voltios, pero aquí sí, el segundo grupo, eso le conviene al segundo grupo, porque el segundo grupo aquí está esperando que estemos low, para prender este grupo de diodos. Y aquí nuevamente, aquí, ¿ve? Estamos high, low, high, low, high, low, high, low. Entonces, cuando aquí estamos low, durante un cierto tiempo, aquí estamos high, low, high, low. Entonces, es ese grupo de diodos que se va a encender. Cuando estamos high, es este grupo de diodos, y cuando estamos low, en el output, es este grupo de diodos que enciende y apaga, ¿ok? Bueno, amigos, es así como funciona este circuito eléctrico, ¿ok? Bueno, amigos, aquí arriba tenemos el IC1, IC2, condensador electrolítico, condensador electrostático. Aquí tenemos el primer grupo de diodos luminosos, que son los diodos rojos. Y aquí abajo, el segundo grupo, que es el grupo de diodos luminosos azules. Bueno, amigos, un condensador aquí, en un primer tiempo, de 1 microfarad. Bueno, amigos, ahora cambié el condensador. Ese es un condensador de 10 microfarad. Ahí prendo el circuito. Y como ven, amigos, el tiempo de high, low, es mucho más largo ahora. Bueno, amigos, ahora el condensador ese, el condensador del IC1, el electrolítico, lo voy a sacar. Y van a ver lo que va a pasar. Y como ven, amigos, ahora estamos sin condensador. Y ese es el efecto que querimos sobre el carrito ese que les mostré en el video anterior. Ese es el efecto de luz de policía que queremos. Bueno, amigos, espero que el video les gustó. Y si les gustó, apoyenlo con un like. También suscríbanse al canal si nos has suscrito. Ustedes, amigos, se cuidan. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!